Si mezclamos un poco de humor, muchas sonrisas, entretenimiento y el mejor talento tenemos. ¡Gánale tú puedes! Con el conductor con más credibilidad y experiencia, Willy Maldonado. Y junto a él, Sergio Rivera, un talentoso presentador con el carisma que los salvadoreños disfrutan. Juegos, concursos y muchos premios en efectivo. Cada sábado a la una de la tarde y su retransmisión domingos a las 11 a.m. Solo en Gánale tú puedes. Por este canal.